Mi nombre es Lilibeck Elizabeth Barragán Guerrera. Me enteré por la señorita que viene a visitarme a la casa del CNH. Me llamó y me dijo que estaba cobrando el Bono de Desarrollo Humano. Bueno, yo no quería creer, pero me acerqué al banco y ahí lo cobré. Compré el gas y mi cocina y la comida. Como a veces no tenía para darle comer a mis hijos, ya con este bono ya tengo una ayuda para que no le falte la comida a mis hijos y todas esas cosas. Y ahora que estoy embarazada, me ayuda bastante el Bono de Desarrollo Humano para comprar mi comida, mis vitaminas que necesito en el embarazo y todas esas cosas.